Tal como planteamos en un capítulo anterior que se estaba gestando el tema de un encuentro entre Leonel Fernández y Danilo Medina, pero que tenía que ser público, el bajadero que se le ha buscado a esto es una actividad multitudinaria el día 15 de febrero en donde están pautados Danilo Medina y Leonel Fernández. Esto ha causado mucha expectativa, también igual como se planteó esta acción va en la línea de ejecutar un movimiento contundente de cara a las elecciones municipales que ayude a los candidatos de la alianza a sacar un mayor porcentaje, también se cumplió eso. Ahora, dicha la noticia, tenemos que ser críticos en lo siguiente. No es la primera vez que se vende que Leonel Fernández y Danilo Medina estarían compartiendo un mismo espacio-tiempo. En el anuncio oficial de la alianza y el que se dio incluso después para anunciar el apoyo a Omar Fernández, también se había hablado de que Leonel y Danilo estarían, mas no fue así. Brillaron por su ausencia. Yo tengo toda la razón del mundo para dudar de que en esta ocasión se vuelva a dar, o sea de que, o dudar que se dé más bien finalmente ese encuentro. Claro, entendemos que ya que se dijo así, o se está diciendo, y se está vendiendo con bombos y platillos, que Leonel y Danilo estarán en ese acto. También tenemos que decir, no, pero espérate, en el pasado dijeron algo similar y no se dio. Si bien es cierto que ahora tenemos un elemento diferenciador, que es básicamente las elecciones municipales, en donde se supone que a cada cual le interesa que le vaya bien en conjunto. Digo se supone porque en verdad, al único que le conviene que esto vaya bien es a Leonel. Danilo Medina tiene otras cosas en juego que él mantiene solo si ese partido, o sea, su partido pierde. Pero bueno, entonces, pero hay varios aspectos. Uno es un tema interno que depende directamente de Danilo Medina. El otro es un tema externo que involucra a la fuerza del pueblo. Esos dos temas que se unen, que se solapan, pudiesen afectar el hecho de que Leonel y Danilo no se vuelvan a ver públicamente este 15 de febrero. Ahora bien, si esto finalmente ocurre, pues usted va a ver ahí a dos elementos que tendrían que tragarse su ego. Porque en círculos de poder, para Leonel poder vender su proyecto inicialmente de cara a esas elecciones, tuvo que hablar de que no habrían acuerdo con Danilo Medina. Y cuando digo grupos de poder, me refiero a grupos que fueron afectados sus intereses en los gobiernos de Danilo. Y uno se pregunta, porque caramba, no hay respuesta para eso. ¿Cómo se haría Leonel luego de enganchar a esos grupos y de repente verlo ahora pactando con Danilo Medina? No sé si la respuesta obvia es, escúseme, tuvimos que hacerlo. No sé, ¿no? Pero él tuvo que echar mano de ese discurso para poder enganchar con esa gente, ¿no? Porque no está de más que usted recuerde que todo proyecto político tiene su ancla económica. A un punto tal que hay quienes ven en lo político una extensión de lo económico. Yo no soy tan así ya. Yo entiendo que en efecto sí existen elementos humanos que trascienden lo económico. Y bien pudiera ser que se dé el caso de un político, no sé cuál, que aunque tenga sus intereses económicos, prime en él lo político. Claro, no necesariamente lo político en función de los intereses del colectivo, sino mis afinidades. Todo aquello que yo como individuo no puedo comprometer por dinero, pero soy político, tengo poder, puedo garantizarme eso, pues yo trasciendo lo económico. Hay individuos que son así. Yo estoy seguro, por ejemplo, que la faceta intelectual de Leonel es innegociable. Totalmente seguro que no hay dinero que compre en el mundo que Leonel tenga que ver comprometida su faceta intelectual. O sea, que lea menos horas, que compre menos libros, que dedique menos tiempo a pensar. ¿Por qué? Porque esa es su fascinación. Así como la fascinación del artista que toca la guitarra, es practicar y dominar nuevas técnicas, así como perfeccionar las viejas. O sea, a una persona que tenga ese estilo de vida, un músico, por ejemplo, no hay dinero que pueda comprarlo. Por eso que usted ve que grandes músicos rechazan grandes propuestas de dinero, como la que le hizo Mark Zuckerberg. me parece que fue a Roger Waters, el ex de Pink Floyd. Le hizo una oferta ahí para usar unos acordes de una canción que él compuso. ¿Y qué dijo Roger Waters? Mira, le dijo la mala palabra aquella en inglés, la que comienza con F. Le dijo, no me interesa tu dinero. Me puedes dar lo que quieras. No me interesa que mi música esté en Facebook. Ah, pero ¿por qué? Por lo que acabo de decir. Porque hay cosas en el ser humano que trascienden lo económico. Eso es mentira. Aquello de que lo económico lo determina todo. Eso es una falacia histórica. Entonces, señores, en este asunto de esta reunión habrá algo más que político. Habrá algo más que económico. Habrá un asunto personal. Ciertamente será histórico, para bien y para mal, ver a Leónel Fernández si es que se da. Finalmente. Ya es oficial. Ah, pero hay un detalle que tenemos que ver. Ellos van a estar ahí. Pero espérense. Porque si Leónel va a estar de este lado y Danilo de este, usted no me está vendiendo ninguna novedad. Para que eso surta efecto y que lo sepan los que están organizando ese evento, tiene que verse a Leónel Fernández abrazando a Danilo Medina. Tiene que verse a Leónel Fernández y Danilo Medina alzando ambos sus brazos. Y mucho cuidado, que el entrecruce de dedos tiene que verse orgánico. No como aquella foto en el 2016, me parece, de Leónel alzando pírricamente la mano de Danilo, oficializándolo como el candidato, que se veía claramente en el agarre de la mano el desdén y el desprecio de Leónel hacia esa realidad. Mucho cuidado con eso. No pretendan engañar a la gente así. Que el electorado es evidente, que es un poco más inteligente de lo que ustedes piensan. Señores, esto no culmina. Seguimos con más comentarios justo después de esto. Pero no dejo de decirte que te suscribas, que actives la campanita, que comentes este comentario y también lo más importante, que compartas estos contenidos. Gracias. Señores, yo voy a comentar esto porque hay un aspecto que es grave y delicado. A lo que voy, cuando un colega mío entrevista a, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, yo no voy al equipo de este político a tratar de bloquear una entrevista futura en ese medio o a decir, por ejemplo, si fuiste aquí, no puedes venir aquí. Un Francisco Domínguez Brito, un Francisco Javier, un Osiris de León, o sea, cualquier figura en mi ámbito. Yo dejo que las cosas transcurran. Y si veo una entrevista que hace Manolo, por ejemplo, Manolo Zuna, yo básicamente trato de hacer algo también interesante. Lo puedo lograr, puedo fallar, soy ser humano. Entonces, en esa misma línea, cuando hay un anunciante que me coloca a mí, yo no voy a sabotear que ese anunciante le coloque a un competidor mío. Yo creo en la competencia. La competencia saca lo mejor de nosotros. Y en aras de la competencia, yo deseo que mis colegas estén. Porque en el momento que sea solamente yo, estoy cavando mi propia tumba para enterrarme en la mediocridad. O sea, si tú sabes humanamente manejar la competencia, la misma va a sacar lo mejor de ti. El peor periodo de la WWE fue cuando compró a la WCW y a la ECW y se quedó siendo homogénea. O sea, la única. Vino entonces, gracias a Dios, vino la, me parece que la TWA y en lo que y en lo que vino después. Pero el punto es, no, la Tora Non-Stop Action, me parece que se llamaba. Y ese circuito de lucha libre, sin mucho dinero, ¿adivinen qué? Hizo libretos, tomas de cámara interesantísimas y comenzó a hacer una competencia para una WWE que estaba en su peor momento creativo. Y estaba en su peor momento creativo porque no tenía competencia que le estimulara a ser mejor. ¿A qué viene todo esto? Se ha armado un reperpero con este asunto del llamado patrón de Jarabacoa. Y están saliendo cosas de él que, a mente que sean ciertas o no, es evidente que hay una razón detrás que procura exponer las turbias en caso de que sean ciertas andanzas del patrón de Jarabacoa, que es el joven que se hizo pasar por el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Entonces, él le dio una entrevista a Capricornio. Pero previo a eso, el equipo de producción de Alofoque, Alofoque Radio, en fin, Alofoque Media, lo contactó y cosas raras de la vida, él le dijo que no. Digo cosas raras porque hay que decir la verdad. Todo el que está en el ámbito del entretenimiento desea una entrevista con Alofoque. Eso es una realidad que es innegable. Entonces, por cosas ajenas a, digamos, a la propia influencia de ese equipo de producción, pues el patrón de Jarabacoa dijo que no. Y prefirió hacer su entrevista entonces con Capricornio, que es la competencia de Santiago Matías. Y que para colmo, días antes, había subido una entrevista diciendo que él había destruido a Alofoque. Ni tanto así. Yo entiendo que Capricornio es un gran competidor y que se ha mantenido, ha sido exitoso, es un ejemplo de éxito en el mundo de YouTube. Entonces, todo esto para conducirnos a que hoy día lo que se está planteando es que supuestamente todo lo que ha salido hacia el patrón negativo es auspiciado por Alofoque, Alofoque de Santiago Matías. Si esto fuera cierto, si fuese cierto, muy mal, el propio Santiago Matías, Alofoque, debería estar estimulando la competencia. Porque ese es el único marco objetivo fuera de ti que te va a obligar a ser tu mejor versión. Por ejemplo, en el ámbito de los comentarios políticos, siempre estoy buscando buenos comentarios de mis colegas para uno nutrirse de las fortalezas y para uno aprender de las falencias. Eso junto al proceso de formación individual es lo que te garantiza ser una mejor versión de ti mismo. Yo he tenido colegas, he compartido con amigos míos comentaristas que estando con un micrófono al lado mío han hecho grandes análisis. ¿Y qué yo hago? ¿Envidiarlo? No. Me siento contento porque he sido testigo de una buena ejecución frente al micrófono. Simple. Cero envidia. O cero, digamos, sabotear al otro. No. Porque esa competencia que en otros ámbitos se pinta como mala y ese es otro debate. No vamos aquí a caer, por ejemplo, en el debate que tuvo George Orwell con con Hayek sobre la libre competencia y aquella frase de que de Orwell cuando dijo el problema de las competencias es que siempre alguien las gana. Haciendo referencia a que en el momento mismo que surge un ganador de una competencia, pues ya se instaura el monopolio que la competencia planea evitar. En fin, pero en este ámbito lo único que puede mantener oxigenándose a Santiago Matías y a cualquiera que esté en una posición privilegiada o buena es la competencia. Si él quiere, él puede darle cabeza a eso y asimilarlo. Tú estás allá, tú estás en la cima, tú procuras mantenerte en la cima, tú procuras seguir siendo el número uno, pero tú vas a ser tu mejor versión del número uno siempre que sientas que hay gente que hay un Luini Corporan, un Brea Frank, un Capricornio que te están picando cerca. Yo quiero sentir, por ejemplo, en mi ámbito que tengo gente que me está picando cerca porque eso me va a obligar a mí a sacar lo mejor de mi potencial. Por eso la competencia es buena, señores. Cuando tenemos monopolio, lo que viene inmediatamente después es la peor versión de uno mismo, de una empresa, de un medio de comunicación, de una corporación, de un gobierno también. Por eso es que el comunismo, el socialismo siempre fracasa porque no tiene un marco externo que le sirva de referencia, que a su vez le ayude a enmendar sus errores. Cuando usted es así de monolítico, por ejemplo, se vuelve infalible a sus propios errores, pero no infalible sobre la base de que usted es fuerte y puede resistirlos. No, se vuelve infalible en el sentido de que como es único, tiene los mecanismos para tapar eso. Usted lo tapa, pero no lo corrige y como no lo corrige, no puede perfeccionarse, lo que hace es repetir constantemente eso. Esa es una de las razones por las cuales los regímenes totalitarios están condenados a fracasar siempre. Pero eso usted puede extrapolarlo a cualquier ámbito. Lo único que garantiza ser perfectible es la competencia. Entonces, cuando yo escucho esto de que el patrón le han sacado esto porque ahora él tiene que pagar, tiene que pagar porque la entrevista se la dio a Capricornio y no a Lofoque, yo prefiero pensar que eso es mentira. Prefiero pensar que es así. No quiero pensar que existe un elemento con poder en el ámbito que está saboteando a sus colegas porque entonces yo pongo mi barba en remojo y pienso que en mi ámbito alguien podría replicar ese esquema nocivo, nefasto, que llevará incluso a la perdición a aquel que lo practica. En síntesis, se está planteando que todos los trapitos sucios que están saliendo del patrón de Jarbacoa se debe simplemente a que cometió el pecado de negarle una entrevista a Santiago Matías Salofoque y dársela a su competencia Capricornio. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.